Una persona murió calcinada dentro de un vehículo que ardió en llamas en la colonia Magisterio. Las autoridades judiciales ya investigan este caso que ha generado diversas opiniones. La jefa del Departamento de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia, Blanca Araceli Chalé Cabrera, nos ofrece los detalles de este caso. Sí, mira, en cuanto al Departamento de Servicios Periciales, tuvimos el reporte a las 5.20 horas del día 21, día de hoy, donde nos dicen que en lugar de los hechos, lugar de fraccionamiento Magisterio, Manzana 100, Lote 50. Se encuentra sobre el arroyo principal que viene siendo una vía pública, una calle, dos vehículos en el cual uno se encontraba estacionado y el otro en la parte posterior, tipo maniobra hecho de tránsito como por alcance. El vehículo número 2 se encontraba totalmente en su estructura calcinado. Dentro de él, el vehículo 2, tipo BAM, con todas estas características tenemos, con placas de circulación, triple U8733 del estado de Quintana Roo. En el interior de este vehículo se encontraba un cuerpo civil, al parecer, de sexo masculino en posición sedente. Al igual, el vehículo número 2, que es el que se encontraba en la parte de adelante, solo presenta daños en la parte posterior. Los únicos indicios que tenemos es el cuerpo y los vehículos. Estamos en estudio de la necropsia de ley para saber exactamente cuál fue la causa y si existe alguna lesión que nos pueda ayudar a realizar una mecánica de hechos. Dijo que se agotarán todas las líneas de investigación periciales y de tránsito para determinar las causas de este incendio que afectó otro vehículo y que cobró la vida de una persona identificada como Juan José Larry Cabrera. El cuerpo estaba en la posición sedente en el asiento del copiloto. Sí, al parecer, en lo poco que le quedó del pantalón del oxiso, se encontraba una cartera y en el interior diversas tarjetas, entre ellas la licencia de conducir y nos arrojaba el nombre de Juan José Larry Cabrera, el cual la policía judicial ya se encuentra haciendo parte de la investigación y su esposa, más que nada. La jefa del Departamento de Servicios Periciales aclaró que solamente a través del resultado de la necropsia de ley se podrá tener una idea más clara de este hecho que cobró la vida de una persona. En eso están todavía, entonces la preliminar, en todo lo que tenemos hasta el momento, se están llevando a cabo las investigaciones en cuanto a policía judicial y servicios periciales. Por el tipo en el que se encontró, el estado en el que se encuentra, es muy difícil, pero para eso es el estudio de la necropsia, para saber si existen signos post-morte o no ante-morte. Tendríamos que descartar si existe una maniobra homicida o fue accidental, si fue el traslado del vehículo ahí, o sea, hay muchos elementos que considerar todavía. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.